Tengo 34 años, trabajo en el sector, un sector que conoces muy bien, las renovables. Y bueno, empecé trabajando en Londres, en M&A, de inmobiliario, y pues ya renovables. Un poco por accidente, no fue decir, me encanta las renovables, no estaba tan de moda y demás. Mi duda es un poco decir, he cogido responsabilidad desde bien joven, en puestos de M&A, ya desde Londres no, pero ya cuando vine a Madrid, digamos, una cierta responsabilidad. Y digamos, como que he llegado a un punto con 34, como que veo con las personas que están a la misma altura, mucho más mayores, y veo como un gap muy grande, decir, oye, hacia dónde voy, cómo muevo, cómo gestiono, ¿no? Entonces, cómo ves tú el talento joven, en el sector de las renovables, que lo conoces bien. ¿Qué estás haciendo en renovables? M&A, o sea, compra de venta de empresas. ¿Desarrollos y...? Sí, desarrollo, y sobre todo, pues, órdenes de compra de ciertos clientes, sobre todo extranjeros, porque hablo idiomas, entonces, un poquito lo que me gusta. Y me gustaría saber cómo gestionar ese gap, ¿no?, de que los mayores nos ven a los managers jóvenes, como jóvenes, ¿no?, o sea, no inexpertos, pero nos ven como, viene este aquí, con 34, que habla X idioma, que es ruso, que no vale para nada, por ejemplo, y viene hasta aquí a quitarme el hueco, ¿no?, ¿cómo lo ves tú? Yo no lo veo así, o sea, yo toda mi gente joven, entonces, no tengo ese punto de vista, o sea, yo intento, intento, o sea, el otro día hablaba con Rosa, que está por ahí, que es mi responsable del familia office y tal, que estábamos hablando de que nosotros somos mucho de meritocracia, o sea, nosotros fichamos a la gente por lo que es capaz de hacer, no por los títulos que tiene, entonces, a mí que tengas 34 o tengas 24, de hecho, el segundo de Audax, me parece que tiene 31 o 32, o sea, que no tengo, no tengo, de hecho, prefiero a alguien joven que a alguien más mayor, también me valen los mayores, si saben hacerlo, o sea, no, no, para mí la cápsula o el formato de la persona que lleve el trabajador, me da un poco lo mismo, yo lo que necesito es gente leal y que sea capaz de hacer las cosas, bueno, ¿te has encontrado mucho con eso? Sí, sí, bastante, sobre todo que es como muy corporativo, que a mí me da igual, evidentemente, una persona fuerte que pasó, también es cierto que estás en un puesto así, muy senior, ¿sabes? Sí, muy senior como para la edad que, otra duda que tengo es, digamos, yo soy gallego, un poco por el acento, soy trabajador remoto desde hace tiempo, sí que es cierto que me peleo mucho, trabajo muchísimas horas, aparte tengo e-commerce y dedico un montón de horas, y a veces es como que no sé parar de trabajar, aunque suene mal, es decir, estoy con el e-commerce contestando correos, no sé qué, domingo, lunes, a la hora que sea, dos de la mañana, de una, ¿qué consejo das tú a alguien? es decir, cómo mantener el foco y decir, oye, voy a no frenar, voy a concentrar ciertas horas, oye, mi posición de mané son 10 horas, porque yo nunca hago 8, y en lo otro es todo el día, cómo paro, cómo lo puedo... ¿Pero haces cosas de e-commerce? Tengo e-commerce a nivel personal, y después hago mané, claro, como que se mezcla todo un poco, digamos, te pongo un ejemplo absurdo, que es a la hora de la comida, pues atiendo peticiones de e-commerce. ¿Y cuánto ganas con e-commerce y cuánto ganas trabajando para otros? Diez veces más que trabajando para otros. Claro, siempre la duda ahí que te iba a hacer es, ¿en qué momento dejo de trabajar para otro? Porque siempre he pensado que es como un lag en mi currículum, por así decirlo, imagínate, yo ahora dejo trabajar para otro, y a los dos años, pues el e-commerce me va mal, y quiero volver, por ejemplo, a Audax. Y como que ese gap de dos años sin trabajar en renovables, me puede... lo pienso yo para... Yo creo que lo piensas tú, pero al revés, para mí me suma. O sea, yo lo he intentado y tal, y de repente pues se imagina el mercado, y he vuelto para trabajar para otro porque tengo una buena oferta, yo no lo vería. O sea, a ver, para mí te haría un cruz y rayas si estuvieras dos años tocándote la pampa. Pero dos años en un proyecto personal y tal, lo veo como una suma más que una resta. Vale. Y después tengo otro... Y ganas suficiente como para vivir. Sí, sí. No sé qué piensas. O sea, más que... Diez múltiplos del... Es que entonces... No es que estés ganando diez veces, es que estás dejando de ganar diez veces. Claro, eso lo puedo... Claro, claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es como, me daría pena dejar mi carrera en lo otro. Nadie te dice que no te dediques a eso a título freelance. Claro, freelance. Vale. Y la última duda que tengo es, digamos que en mi familia estamos en un proceso de... Mi padre se ha quedado jubilar, mi madre se ha quedado jubilar, se ha quedado en la hostelería en Galicia, y digamos que el negocio se va a quedar para alguien que soy yo. O sea, mi hermana no quiere saber nada y entonces, bueno, te ha tocado, entre comillas, ¿no? Entonces, en qué momento, digamos, o sea, yo le he propuesto a mi madre, oye, yo creo que tú te puedes jubilar antes, porque bueno, la veo que madre y eso. Y en qué momento, o sea, o cómo puedo decir cuál es el momento exacto para decir la sucesión de una empresa, porque no, es muy familiar, es de segunda generación, va bien. Es como... Y va bien sin ti al frente. Esa es la duda que tengo, ¿eh? Si poner a alguien o ellos creen, ahí está la duda, mis padres creen que sin ellos o yo no iría bien. Yo creo que es un error completamente. Yo creo que es muy grande la restauración. Es un hotel, es un hotel cuatro estrellas. O sea, de vida más o menos 300 o 400 mil al año. Y lineal, o sea, no va ni así ni. Yo creo que puedes poner a alguien. Y actuar como... Vigilante. Como accionista. Vale. Sí. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Soy Javier, tengo 36 años. Bueno, romperé un poco la línea de que están comentando los compañeros. Al final, yo estoy trabajando por cuenta ajena. Mi duda y mi pregunta va relacionada un poco en cómo salir del sistema, digamos, para poder emprender y qué pautas o qué puntos tendrías en cuenta para gestionar ese tipo de cambio. Entonces, porque al final te encuentras con ese miedo, yo tengo inquietud de poder emprender, pero nunca he tomado la decisión de arrancar o lanzarme, ¿no? Entonces, más que nada en esos puntos, ¿no? Cómo enfocarías o cómo tramitarías esa transición entre... ¿De qué tenías la idea? Bueno, en principio, a ver... O sea, primero, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en el departamento de compras. ¿De dónde? Estoy estudiando... ¿De una empresa? Una empresa multinacional, sí. Vale. Entonces, estoy estudiando un poco lo que es inteligencia de negocio ahora para el tema de analista de datos, que es algo que también me motiva y me gusta. Vale. Pero no encuentro la salida hacia ese mundo, hacia ese sector. Ahora mismo estoy en el... ¿Y qué quieres emprender? Entonces, bueno, había pensado en hacer alguna... No he pensado en la idea, ¿eh? Pero, bueno, al final es lo que dices, buscar un negocio para intentar mejorarlo y que ya esté, digamos, en activo, ¿no? Yo qué sé. Hace poco estaba mirando, por ejemplo, una empresa que fabrica cubitos de hielo, ¿no? Entonces, claro, sí que es cierto que también necesito una inversión muy alta para el tema de la maquinaria y toda la refrigeración del producto. Yo aprovecharía, yo aprovecharía alguna empresa que se jubilara a alguien y compraría una empresa ya rodada. Si tienes capacidad y tal, empezaría por ahí. Vale. Porque es más fácil que empezar de cero, ¿sabes? Ya con una empresa rodada, ya tienes algunos clientes, ya puedes mejorarla, tal. Empezaría por ahí. Pero, vamos, que dejaría de pensarlo y haría algo. O sea, directamente, ¿no? Al final... Sí, da lo mismo lo que hagas. Digamos, pero seguirías trabajando, ¿no? Entiendo que... Yo al principio sí, pero cuando llegara al punto que ha llegado él, pues si ganan 10 veces más de una forma que de otra, yo a la que gano tres veces más y veo que con eso vivo, me voy. Pido una excelencia y me piro, ¿sabes? Eso es lo que haría. O sea, cuando ya gano suficiente como para estar seguro de que no me va a faltar la hipoteca... Vale, y luego la otra idea o la otra pregunta que tendría era como... ¿Cómo consigues o cómo podrías encontrar ideas de negocio o, por ejemplo, estas empresas que dices que una persona se va a jubilar para poder, por ejemplo, quedarte con la empresa o invertir en esa empresa? Hay muchas agencias que traspasan negocios en internet, si te pones traspaso de negocios, negocio por jubilación, hay un montón de anuncios de cosas que se venden y que se cierran y que muchas veces acaban cerrándose porque la gente no acaba de comprar. No quiere seguir con esto. Efectivamente. Vale, y bueno, básicamente era esa idea, ¿no? De ver cómo hacer la transición entre... Yo lo que te diría es que empieces lo antes posible, porque si empiezas con 20, pues el riesgo es uno, claro, con 36 tú debes tener un hijo, ¿no? No, todavía no. No, pero querrás tenerlos, tal... Pero sí, la idea es que sí. Pues eso, cada vez es más complicado, entonces, cuanto antes te tiras al agua, pues es más fácil, yo creo. Vale. Vale. Ok. Muchas gracias. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué le dirías hoy al José aquel 18 de noviembre del 2008? Cuando saliste de aquella situación del banco, llegaste a casa. Hostia, en aquel momento yo tenía mucho miedo, ¿eh? Mucho miedo. Muchísimo miedo, ¿eh? ¿Y qué crees que hoy le ponía la gracia? No había un hijo de la mujer, sino que no veía una forma de arreglarlo. Fue jodido, porque encima mi mujer estaba de siete meses, mis hijos a punto de nacer, eran mellizos, era un embarazo de mierda, ¿tabes? del palo de que estábamos todo el día en el hospital mis clientes habían desaparecido estabas en una nube que no veías nada claro estaba como en medio de la tormenta perfecta no veía hacia ningún lado no había una solución hacia ningún lado veía que se me iba el mundo a la mierda mis amigos seguían haciendo lo mismo y resulta que yo creo que pensaba que estaban equivocándose también hombre si pudiera hablar con él en plan y no soy regresiva de estas y imagínate que conforme hubiese salido y tal al día siguiente con los dos días te encuentras con él no hubiera dicho lo mismo que le dicho al chaval este de que 40.000 no son nada que que no tuviera miedo que sabes qué pasa que cuando estás en el inframundo ya no puedes bajar más exacto y estaba en el puto inframundo con lo cual cualquier cosa que hiciera me iba a mejorar la vida y tú que hubiese expedido al jose de hoy llegó un momento que lo que me pasó fue que que soñé un día con mi padre mi padre me dijo estate tranquilo que lo vas a sacar chaval y a partir de ahí empecé a arreglar si empezó a arreglarse las cosas y muchas veces te va la vida que es una puta mierda y de repente empiezan a irte bien las cosas y te van bien las cosas yo lo que te quiero decir es que si estás bien de salud si todos los de tu lado están bien de salud tienes para comer y tal te levantes por la mañana y de hoy hoy que me puede hacer que que yo no llegue al final del día y si lo piensas y fríamente dices ya no voy a llegar al final del día llegaré jodido cansado lo que quieras pero llegaré entonces yo el tema de esta pregunta es porque mira yo soy una persona que valora que con el dinero no se puede comprar todo totalmente de acuerdo es decir hay cosas que con el dinero no las puedes comprar sí entonces yo cuando puse el comentario en instagram puso un comentario jamás he participado en ningún sorteo yo paso de todo eso yo veo las redes sociales tal pero nunca participó en o sea de bajo lado en ninguno no y no hombre no y en el tuyo puso un comentario más eso que por la noche puso un comentario de hostia que ha tocado y mi cosa está que yo tengo un proyecto vale es decir tengo un proyecto que a día de hoy es decir he tenido 50 en mi vida siempre en mi cabeza pero luego por ha hecho por b llegas a un punto que dices empiezas empiezas en vida con una ilusión y luego llegas que hay una limitación y dices fin es decir o sea no tiene esta habilidad no sea no se puede sacar hasta que llegó un punto que dije hostia ahora sí que tengo un proyecto es más que estoy trabajando de freelance la gente me llama la gente metal pero mi problema para el proyecto no es el dinero para final el dinero es decir bueno hay 3.000 plataformas de inversores de confundir de tal de pascual si no es más una infraestructura es decir es más alguien que te diga oye tío tienes que ir por aquí o tienes que hacer esto o tengo algo tengo al equipo el proyecto viene porque pienso es decir ahora con el ecommerce con todo con tal y problemas que yo en mi vida yo soy jugador personal de póker y problemas que mi vida yo he vivido yo me quiero ir a eeuu a jugar y oye como mandas allí la pasta o sea decir como pagas un torneo de 10.000 mucha gente es decir gente de andorra la han bloqueado una cuenta en españa porque es una transferencia de paypal entonces veo que la trazabilidad del dinero era muy complicada yo ahora mismo te digo hace una transferencia a china y que llegue en cinco en cinco minutos y probablemente habrá veces que te vas cagas en la puta o sea en alguna vez pues una transferencia y hostia no ha llegado pues tengo la solución a ese problema puedo recibir pagos enviar pagos hacer lo que me dé la gana sin fronteras sea que en europa nivel sepa toda una transferencia llega hoy a nivel enviar hoy a china pero el problema está que para realmente crecer no necesito dinero necesito un equipo pero lo que no acabo de entender es hacia dónde vas o sea tú lo que necesitas es un inversor que te ayude no yo lo que más de un inversor por al final inversores hay si no necesitas inversores y no necesitas dinero porque no lo montas porque al final lo que necesito es una infraestructura que es así que la puedes comprar con dinero las infraestructuras se compran lo que no se puede comprar es el tiempo de la gente pero pero ahora el problema está cuando me piden cantidades que yo no puedo llegar es decir oye necesito transferir x tal esa cantidad ya no te la puedo mover porque no tengo una infraestructura pero creo que es lo que estás buscando alguien que te de la infraestructura sí pero eso es muy complicado macho yo buscando es alguien es decir para montar esa plataforma que pueda tener esa infraestructura y poder decir al final la infraestructura es un tío en vali no 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 la infraestructura es es decir al final son una serie de programadores una serie de marketing una serie de departamentos que a corto plazo es imposible pero eso lo puedes pagar claro hasta un cierto límite ya lo tienes que empezar como todo hijo de vecino poco a poco e ir escalándolo poco a poco o sea no puedes plantearte tener el corte inglés de la tiendecita luego tres tiendecita y luego el corte inglés pero pero yo creo que sí que puedes hacerlo o sea si tienes un buen proyecto tienes dinero para empezar nombre todo es decir no es decir tengo dinero hasta donde estoy es decir no tengo capacidad de crecimiento aquí donde estoy yo no soy yo no soy yo creo que te va a costar muchísimo encontrar a un inversor profesional que quiera mover dinero entre países no 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 mover sino hacer una plataforma te pongo una idea cerro y un paypal es decir así a grosor creo que en españa te va a costar muchísimo encontrar ese tipo de inversor yo por ejemplo no lo sería porque ahí te afecta un montón de regulaciones internacionales y tal y se complica bastante la cosa y te puedes puedes lear un pollo en nada y lo veo muy arriesgado para un inversor profesional yo creo que mira si tuvieras una idea así los venezolanos estarían encantados sabes porque los venezolanos no pueden sacar ni un dólar de allí sabes pero claro eso como negocio es muy complicado y que alguien te ponga pasta para desarrollar eso yo creo que va a costar mucho y como como inversor lo veo complicado yo descartado pero pero es que me veo complicado hasta que encuentres a uno los que los más arriesgados que conozco invierten en startups pero no en startups de movimiento de dinero sabes y menos en un país como españa que eso estaba regulado que vinculó sabes muchas gracias a ti y jose no sé si te jodió la tarde pero bueno me dedico en el mundo con planeta de coche segunda mano vale ya monté en la empresa con mis socios yo estoy trabajando en otro sitio él se encarga por ahora porque obviamente no nos da digamos ocho meses abiertos de esos ocho meses lo que hemos logrado facturar hasta ahora con cuatro coches en esto que empezamos con poco capital obviamente hemos facturado nada más 35 mil euros vale de 150 no empezamos con el local con todo ya tenemos local estructura y todo montado un mundo donde muy rentable pero hace falta inversionista donde me considera yo poder conseguir ese inversionista o a quien se me puedo presentar con estas ideas ya que es un mundo que se mueve mucha pasta porque vengo trabajando en este mundo siempre pues depende de la pasta que quieras levantar y que garantías le quieras dar que tú tú para qué necesitas dinero para comprar cosas para poderlos vender mientras más entran más salen y más y cuántos vendes al mes como te dije empezamos con esto de cuatro veíamos ocho meses abiertos quedando los primeros meses tenemos un 4 ya llevamos 18 a tener una rotabilidad 18 cosas comprados pero lo tanto sea tener otra habilidad pero empezamos sin nada por eso un proyecto un negocio potencial igual y cuánto más te caben en el local ahora lo que pasa es que el local pequeño electo hay siete tenemos un galpón aparte donde vamos guardando aquí más que todo ahorita por el tamaño de la empresa que es pequeña la idea es impulsar a través de por las redes y por todo y cuánto dinero necesitas mirar por la baja un millón porque por la baja un millón se ha empezado sin nada macho ese eje es que macho yo 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 flipo con vosotros porque de repente me dices que empiezas un negocio hace de ocho meses corre con cero euros no con cuánto había empezado con 150 no nos fue con 150.000 y ahora de repente necesitas un millón es imposible porque si no no se le sabe pero que lleváis ocho meses tener paciencia eso todo más que todo tu consejo es que lo que te quiero decir es que sois unos impacientes tío o sea las cosas no no hay una fórmula más sabes qué pasa el que te va a dejar 150 mil no te lo va a dejar gratis entonces cuánto da tu negocio para que ese tío gane dinero ahora con el valor de la deuda este valor a la deuda a un pastizal y después qué garantías te va a pedir le vas a dar equity o sea que no es que nada gratis que nadie viene y te pone dinero entonces coño se ha entrado has empezado con cuatro coches hace ocho meses tienes 18 y ha facturado y ya tenéis un sueldo pagado no dice aparte yo estoy aparte te trae pero no vas pagando un sueldo ya no no mi compañero se encarga que ahorita la lleva el mismo el sueldo se lo pone nada más lo tiene el ahora porque queremos reinvertir todo lo que entra bueno pues tío tomaros un poco no pueden montar un negocio de puta madre en ocho meses o sea date un poco de tiempo sabes o sea preocúpate si no evolucionas pero si vas evolucionando tío yo no 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 me buscaría lo dicho antes no buscaría un problema que tengo o sea si has empezado con 150 vais bien vais creciendo tienes ahora 18 coches antes tenías 4 coño mide los capéis mide mide cuántos coches te tienes cada mes no te ciegues tampoco a crecer o sea coge coge intenta seleccionar los mejores coches en eso es claro tampoco sabes intenta recuperar uno no te lo metas todo en stock no no quieras crecer a lo loco yo yo mi único consejo es que tuvieras paciencia que los buenos negocios se cocinan lentos macho poco a poco hace tiempo que estoy interesado en el tema del emprendimiento y siempre he pensado que yo no pintaba nada en un trabajo regular como tal siempre me gusta no sé siempre me he sentido como inquieto sabes por por ver algo más como como emprendimiento ahora mismo me dedico al mundo audio audiovisual me encanta el tema de las cámaras y digamos todo esto y tengo un par de preguntitas preparadas para ti porque decidiste emprender en lugar de conformarte con un empleo regular como como hace la gente porque me fui a trabajar para otro y me echaron y entendí que lo mejor que podía hacer era emprender fue algo fortuito y luego ya me gustó y ya no volví a trabajar para otro también te quiero preguntar como yo estoy hoy montando una empresa vale tengo digamos los empresistas y se pueden llamar así soy autónomo y tengo freelance sí sí exactamente vale empresa como tal no sería freelance por un lado tengo acondicionamientos acústicos que lo hago con mi padre yo me echo autónomo y ahí básicamente pues ponemos creo que creo que aquí también está acondicionado este tema para acústica de los sitios y demás para que se escuche bien y tal y después el tema audiovisual que es como mi pasión digamos y es lo que te quería preguntar pues son cuatro o bueno las que sean como consejos para para emprender en esto básicamente en audiovisuales temas servicios algo generales no yo yo votaría por intentar ver qué hace la competencia y mejorarlo y focalizarme en un nicho vale eso es lo que yo haría pero vamos que ahora las audiovisuales van a tirar un mogollón y yo creo que que vas a tener muchas oportunidades entonces sí bueno hoy en día el mundo digital cada vez más claro incluso ahora estamos en el mismo mundo digital así claro por eso te digo que creo que es un buen nicho y intentaría ver qué hace mi competencia e intentaría copiar y mejorar básicamente ok qué opinas sobre el dinero fácil y qué valores crees que transmite esta manera de pensar o de ganar dinero porque en el mundo emprendimiento entiendo que se busca a veces mucho el dinero fácil digamos entre comillas define dinero fácil dinero fácil pues oportunidades como un ejemplo un ejemplo a ver lo de las criptos por ejemplo yo que sé por ponerte un ejemplo yo creo que eso no es dinero fácil es una estafa directamente vale o sea yo creo que hay muchas cosas que se han movido a o sea yo creo que que venderle a la gente que van a ser ricos desde el sofá es una mentira muy grande y yo creo que las criptos tienen mucho sentido en algunas facetas de la sociedad pero en otras a apostar por una criptomoneda en plan ludópata no le veo mucho mucho sentido entonces el que crea que sin trabajar va a hacerse rico hostia no lo veo muy claro sabes entonces lo del dinero fácil como yo creo que en el dinero es crees que siempre si tiene que hay un gran trabajo detrás de las cosas o realmente yo creo que siempre hay un gran trabajo y un gran sacrificio y no creo en nada que no sea eso cuáles han sido los peores errores que has cometido como emprendedor y los aciertos digamos los peores errores tener concentrado tener concentrado tener concentrado los clientes en una concentración de clientes muy elevada ese es uno tengo muchos errores o sea sea de pronto que los vea y tal es que en función al al proyecto que pienso tengo un error o tengo otro sabes si es ese yo te diría ese como un error que no me estarías a que un poco va enlazado a lo que le decía el chaval antes de venderle cosas a los que tíos que saben más que tú eso es un error porque el si el tío sabe más que tú te bajo del vivo siempre y los grandes aciertos que he hecho ha sido tener un equipo suficientemente bueno que me cubriera los errores sabes que cuando comete un error al final de comérselo y que no sea la hecatombe sabes eso es el mayor acierto yo creo vale 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 pues muy bien encantado tío un placer